Ricky el único que vivió un verdadero desafío, como lo dijo Sensei leyenda en el desafío y excelente persona. Lo hiciste super bien Ricky, estuviste a nada de sacar al ganador de este desafío, gracias por dejar a la costa en alto, tú eres la monda pelao. Excelente competencia. Ricky lo hizo mucho mejor que Sensei, en fuerza sobre todo, por poco no lo elimina. Guajira fue superior en todo. Sifuentes no siguió los consejos de no mirar que hace el contrario, fallaba los tiros y miraba a Guaji. Felicitaciones a todos, era una pista complicada, y sin piedad para las mujeres que arrastraron el mismo peso. Sifu fue una buena competidora que a pesar de la ventaja casi lo logra, teniendo la desventaja del castigo, sin embargo, me alegro demasiado la victoria de Guajira, le jugó un poco para mal la definición, pero con esa ventaja tan grande tenía las de ganar. Ricky sorprendió bastante la verdad. Espero en serio que la semifinal esté entre Juli Guajima y la flaca y de hombres seria genial una semifinal de Sensei Rapeyan y Kobum. Aquí es donde a Sifuentes le está cobrando la vida en el desafío, se dejó llevar de la cabeza la rabia que tenían contra Guajira y le salió el tiro por la culata, además cabe destacar que las palabras que dijo Kobum son ciertas a donde ella hubiera escogido a Mai la historia hubiera sido otra. Ricky fue un gran competidor, demostró los huevos que le faltaron a MacArthur y a Kobum para representar a su equipo y tratar de sacarlo adelante y a pesar de que las cosas no le salieron por diferentes circunstancias, demostró lo que es ser un desafiante berraco. En el momento en el que Sifuentes escogió a Daniela sobre Mai, empezó a apagar su historia en el desafío. Por eso el desafío también es una competencia de estrategia. Ricky se dio cuenta tarde del song de las pelotas, cuando se dio cuenta metió como tres balones rapidito y al faltar el último, Sensei le gano, unos segundos más y la historia fuera sido otra. Bien Ricky, un guerrero que la dio toda a pesar que pasó hambre durante todo el desafío, se lucieron ambos en esa prueba, final de infarto. Si Fuentes no tuvo buena técnica de lanzamiento, eso fue lo que le faltó, al final solo le faltaron dos pelotas. En muerte cualquier detallito o mínimo error hace la diferencia. Han sido eliminados dos grandes competidores del desafío, fuertes, versátiles y ágiles. Respetos es lo único que queda desearle a esos guerreros. Muy buena representación de Ricky como costeño a nivel competitivo, Sifuentes siempre fue una mujer que la daba toda en las pruebas y se notaba mucho que tiene una calidad de persona muy bonita. Espero les vaya muy bien a los dos en sus emprendimientos y vidas, gracias por alegrarnos los días y las noches con el desafío. Espero poder conocerlos a ambos algún día, sobre todo a Ricky aquí en Santa Marta Guiño. Algún día quiero representar a la costa también cara sonriente. Que gran capítulo, que siga el desafío. Ricky y Sensei, esta si fue una prueba bien reñida, casi se va Sensei. Ricky lo hizo ver candela. Excelente Ricky Dios te bendiga y traerá grandes éxitos a tu vida. Así es que deben ser las pruebas carajo, que cada quien la sude como es. Bien por Gujira y Sifu que también se dieron madera. Aunque Guajira le sacó ventaja, Sifu no bajo la guardia e hizo toda su pista a pesar del desgaste. Una berraca. Guajira ya ganó. No sé si lleve el primer lugar, pero ya ganó con todo lo que vivió, sacó a la capitana. Y eso no es para menos. Ella vivió el desafío más que nadie se fue y la sacó la más débil, y regresa y saca a la más fuerte. No cabe duda que el desafío es un pequeño ejemplo de la vida. Nada está escrito, nadie tiene nada asegurado. Además este duelo fue el mismo tramo y peso para mujeres. Porque luego recortan distancia o quitan peso a las mujeres. Y para hombre, no sé si otras mujeres lo hubieran siquiera llevado esa caja sin ayudarse. Mis respetos para las dos pero Guajira ya se llevó este desafío. Ricky la luchó tanto y también que al final ya quería que él ganará por un segundo y que saca a sensei. Por favor que alguien le diga así fuentes que hubiera llegado más lejos si no fuera por ella misma con sus decisiones tan malas. Primero elige a Daniela y después no vamos a tocar a Sara y es que el pez muere por su boca por creérsela más y tome y el equipo bruto seguirla. Confiamos en que alfa ya aprendió la lección tendrá humildad y nos dará un buen ciclo. Muy bien por Ricky, siento que Sifu haya tenido que pasar ese castigo agotador antes de la prueba si no puede que la historia fuera diferente porque Guajira se demoró mucho en la zona de definición y fue gracias a la ventaja que ganó. Ahora alfa se tiene que poner las pilas porque quedó muy debilitado. Lo que más me gustó de este capítulo es cuando Ricky menciona que gracias al desafío dejó a un lado los malos hábitos. Creo que él había contado que a él le gustaba fumar mucho marihuana y que no podía dejarlo, pero gracias al reality se alejó de ello. Los chicos de Beta motivan a las niñas antes de ir a la prueba, Byron se preocupa más por hablar de Sara y Escudero, por eso es que les va como les va. De verdad que Juli es una dura, darse ese golpe así de duro y no soltarse, bien por Juli, hoy se reivindicó de las últimas dos pruebas en las que venía fallando. Deberían de quitar el castigo de quitar el 100% del dinero, me parece injusto y cruel, qué tristeza que después de que Beta esta semana la haya guerreado y aumentado su dinero la otra semana a Alpha se lo quite, igual si Beta se lo quita a Alpha. La cara de Sifu cuando dijeron Q solo ellas competirían, LP contrario a las de Beta Q se pusieron felices y con ganas de ganar. Y Q detallazo de los chicos de Beta con las niñas. Ellas van con la motivación a lo Q me duele es Q la flaca esta en el equipo contrario siendo Q debería estar con sus ex gamas. Soy de los que pensaba que los débiles como Sara, Escudero y Aleja no merecían estar en este punto de la competencia, pero entendí que la competencia no solo consta de atributos físicos sino también mentales, destreza y puntería es lo que ha mantenido a esos participantes en la competencia. Super contenta por las chicas de Beta se lo merecen y me encanta que Escudero y Sara han tenido una humildad para aprender tratar de aportar a su equipo uff admirable eso también es un desafío y el resto del equipo motivarlos sin señalar también me encanta de verdad han crecido todos como seres humanos. Estuvo a punto de irse Sensei, lástima que se fue Ricky sin comer en todo el desafío. Eso si es un super humano verdaderamente. Aleja, Sara, Byron y Escudero deberían de ser los próximos sentenciados. Gran admiración para Ricky este man 14 ciclos aguantando hambre en esta prueba de muerte fue más veloz más rápido más fuerte y con más puntería que Sensei no tuvo suerte a lo último mil respetos para Ricky grande crack. Estuvo a punto de irse Sensei, lástima que se fue Ricky sin comer en todo el desafío. ¡Gracias!